Hola a todos chicos, espero que estén teniendo un excelente día hasta ahora y bienvenidos de nuevo a Black Ops 2 Así que en este video voy a estar usando lo que es el Hammer Había visto un comentario desafortunadamente muy tarde ya cuando había terminado de grabar y editarlo De hecho en el que usar este arma con una clase en específico Era doble banda, silenciador y no recuerdo que más En fin, la idea no la voy a descartar en lo absoluto Voy a probarla quizás en otro video, quizás con clases de suscriptores Así que háganme saber abajo en los comentarios una clase con el Hammer O con cualquier otra arma, mejor dicho De este juego es el SWAT, la que sea, la que sea Yo la voy a probar, su clase favorita, su clase como un reto o lo que sea Y yo la voy a probar en un video Como rachas también estaba usando varias rachas Estaba también Orbital Vsat, el helicóptero furtivo Y UAV, current UAV y todas esas cosas En los últimos gameplays van a ver que estaba usando Vsat O yeah, Vsat y Lodestar y la unidad canina Pero desafortunadamente no podía sacar la racha De hecho me van a escuchar muy frustrado y enojado a la misma vez El momento de que yo me enoje no es que lance el control y ponga a romperme cosas Como normalmente se ve en internet Simplemente se me escapan las palabras fuertes Que normalmente no las digo cuando juego Porque intento siempre tener el canal siempre lo más family friendly posible Mi punto de vista creo que quedó bastante divertido De esas últimas partidas No les puse todas porque estaba tan frustrado Que decidí borrarlas enseguida Que les guste el video de hoy chicos Ya saben que hacer en caso de que sean nuevos Y en caso de que quieran seguir En caso de que quieran seguir viendo contenido en español Ya saben que hacer Ya saben que hacer Así que venga, nos vemos y disfruten el video También va a ser un poco complicado Porque voy a jugar contra los mejores Que fueron de la última partida Así que venga Por ahí What? Ok, no tengo ni idea de por qué Por qué hice tanto hit market ahí Pero estoy feliz de haberlo matado Menos mal llevo la destreza Si no se me pudo haber matado Esos teammates ya avanzaron mucho De hecho Y eso me gusta Porque eso significa que Sí Lo sabía Puede ser que estén reapareciendo otra vez aquí atrás Yep Ok Ay no Bro ¿Qué? Dejen de campear Lo tengo Ok Vamos a destruir esto Porque esto me va a dar más puntos No, no lo harás No lo harás campero Ok Lo tengo también Vamos ya Dios Una sola ráfaga de esto Y los parte por la mitad Va a ser una mala idea No, no, no Vete Oh Ok Estamos bien Estamos bien Ok Destruyamos eso Porque eso me da más puntos Y Sigamos con la racha Casi 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 Ok Le hice dropshot Justo a tiempo Bro Vamos aquí en medio Y esperemos que no nos maten Uy no podía ver por ese humo No podía ver por ese humo Compa Ok Oh Yo pensé que era el blackbird Ok, ok No pasa nada Ya lo llamé No está mal No está mal Vamos ya Vamos bien Vamos bien No está mal Ok, 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 ok No me mates No Me tenía que tocar ese tonto de ahí Maldísimo Todavía tenemos tiempo De hecho todavía tenemos tiempo El problema es que estos No lo destruyan Más que nada No los puedo ni hablar Sí, sí Sigue, sigue No entiendo por qué No entiendo por qué Debo de tener esa suerte Qué mala suerte Hola No me vio A la siguiente Oh, shish Oh my god Ok Yeah, me mata por detrás Ok, el par El último par 24 a 8 Ah, nada más Stealth chopper Esta vez A ver, 300 balas Me parecen total para disparar Creo que va a estar bastante bien No, no, la verdad Nada más había uno Ok, había este al otro Ahí está el otro Bien, menos mal Nope Nope Hay otro arriba Creo, no estoy seguro Menos mal lo matamos Ok, ok Estamos bien Estamos bien Me voy a recargar esto Creo que dejé mi arma ahí arriba No estoy seguro Sí, continúa Puedo verlo desafortunadamente Vale Perfecto Todos mis compañeros están campeando Es un poco Menos mal no me vio Estoy en nada de este Blackbird Bueno, de la racha de hecho Oh, menos mal Menos mal Seguramente me está Ok, no está mal Estoy campeando por racha Sí Y es asqueroso Lo sé Tenemos Blackbird Tenemos Orbital B set Pero hey Me quiero divertir con esto Bro, me quiero divertir con esta clase No está nada mal Me encanta De verdad Me encanta esta clase Uy, uy, uy Cuidado No, no lo harás Jajaja Bro Let's go La peor parte Es que él estaba en mi equipo Seguramente va a estar Sí, está muy enojado Seguramente conmigo No estoy seguro Pero no me importa Bro No me importa Hello there Hello there Hello there Oh my god Oh my god Alright Sigamos Cocinando esta racha Bro Sigamos cocinando esta racha No sé cuál es la racha Que llevo justo ahora Ok A ver Vamos por acá Oh my god No me mates Gracias No me mates Perfecto Tenemos otro Blackbird Llamémoslo Llamemos el Stealth Chopper Let's go baby Let's go Es lo que más estaba buscando De verdad Lo que más estaba buscando Ok Voy a tirar este Orbital B Se digo este Escort Drone O lo que sea Oh my god De hecho lo maté De hecho lo maté Está arriba Me está buscando Está en la esquina Me encanta Lo mato Bueno, este arma Yo creo que lo voy a utilizar Con más cosas que solo El Target Fighter Aunque me estoy divirtiendo mucho Con el Target Finder No es la clase Que más me gusta Pero está funcionando Muy bien 35 a 4 Ha estado bastante bien El que estaba En mi equipo La última vez se fue No sé por qué Bueno Mientras no sea una partida Lenta Vamos a estar bien Ah bro Están jugando un poco lento Ok Lo tengo Lo tengo también Vamos ya Ok Ok No estamos mal No estamos mal El hecho de que este arma Tenga una cadencia De disparo tan alta La hace de verdad Muy 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 letal A corta distancia Específicamente Y alargas también No tienen nada de recall Uh Alright Let's go Ah me estaba buscando Que bien Ok Ok Te voy en sanguinario No la rigues No la rigues No es tan difícil matar No es tan difícil matar Con esto bro No lo es Este está tryhardeando a muerte Haciendo jump shot Y todo eso Estás hijo de mi vida Ok Menos mal Menos mal De hecho me estaba buscando Llevo un francotirador Me pudo haber matado Pero lo matamos primero Y estamos bien Con esta mira asquerosa No veo muy bien Voy a recargar Y esperamos lo mejor Ok Vale Estamos bien Ah yo trabajo Si no Escuché mal Por favor No No Estabas en la esquina Eres un bastardo Ah Mi FOB me limitó Totalmente ahí Todavía podemos matarlos Y conseguir una racha Al menos Ok Lo tengo No puedo ver a nadie Con las letras rojas Por algún motivo Ok Lo tengo Este es el que me mató antes Matémoslo rápido Estamos a la mitad Otra vez Sigamos Oh lo siento bro ¿Dónde podrán estar? Eh Ok Gracias Tima Y gracias por quitarme Otra vez esa baja Menos mal Menos mal Lo vi a tiempo bro Oh Mi cut timing bro Oh gracias Gracias Ahí si que agradezco Que me lo hayan quitado Menos mal Menos mal Había escuchado la puerta abrirse Ahí viene otro Vienen Vienen Estoy escuchando la puerta abrirse Y cerrarse Menos mal Tengo otro Blackbird Let's go Tengo que jugar así de lento Algunas veces Vamos Ven Es un cabrón No está tan mal Pero No era lo que esperaba De verdad No era lo que esperaba No está mal Si conseguimos otro Blackbird Antes de que este se acabe Va a ser muy bueno Hola ahí Hola ahí Oh oh Ok No está mal Hay dos ahí atrás Creo que no están jugando A ver Vamos a ver Bueno ese sí que estaba jugando Este no Bueno 25 a 3 Todos están yendo Por alguna razón Estamos cerca de otro Blackbird De hecho No lo harás Esa es mi venganza amiguito No Ok Me lo llevo yo Ah Que mala suerte bro Que mala suerte Vamos a probar una sola Una más Yo creo que nada más Con el silenciador Ay que no está tan empezado Ok no está tan empezado Está perfecto Está perfectísimo Nope Van a tirar un carry UAV Bro ¿Qué me dispara? No está mal Sabía que ahí Uno Uno Y uno Se iba a tratar De tomar la espalda Te ayudo teammate No te preocupes Ale 5 6 a 1 Hasta ahora Nope Wow Este que está campeando De verdad Nope Es que velo Está metido en la esquina Con el target fighter Menos mal Tengo Tengo La sangre fría Pero Oh my god No lo harás Falta mucho Para llegar a dicha racha Pero está bien Bro Bro Quédame la racha ya No está mal Acabo de ver Acabo de ver a uno Allá atrás Oh my god Tantas bajas Y ni una sola racha Dame las rachas Por favor Es lo único que pido No pido mucho Solamente Dame las rachas Bro No está mal Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ya Vámonos de aquí Lo sabía Lo sabía Ok Perfecto 6 a 1 Ni siquiera puedo sprintar Mientras recargo el arma Eso es lo peor Ok Por favor Por favor Por favor Sácame de aquí Quadfit Holy crap Campea Ya campea Ya no me interesa Campea Ya no me interesa Oh Sabía que estaba allí Él sabía que estaba allí De alguna forma Oh my god Oh my god Finalmente man Finalmente No 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 Bro Fuck Ay dude Me cago en Man Como supo que estaba ahí Creo que es la puta sombra La puta sombra De verdad Es que encima Vas con shoddy Tienes un francotirador Yo soy shoddy Voy a acercar todo lo que pueda Al blackbird Al segundo blackbird De hecho Menos mal No sé quién usa esas porquerías Hoy en día Menos mal No me maté Y ¿Qué? ¿Qué? Ay dude Man Ok 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 No lo saben No lo saben No saben que estoy aquí No saben que estoy aquí Ok 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 Sigan 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 acá No Iba con ghost I'm so dumb Ya Ya no puedo Ya no puedo De verdad Ya no puedo Tantas bajas Tantas Tantas partidas Que no van a ver Porque las eliminé Pero que han sido así Ya este es mi último intento Ya saqué otro blackbird Al menos lo voy a volver a intentar En otro video seguramente Con la revancha Yo que sé Oh my god 31 a 4 Pero no No hay racho Mal Oh bro Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Nos vemos después Y me Diga Háganme saber Si quieren saber Si quieren ver otro video Con este arma Consiguiendo las rachas Que quiero Jokey Slowstar Y Orbital B Set Oh my god Ya estoy frustrado Yo